Oiga, pero ahora tenemos que conocer a dos de los héroes que han estado al frente de batalla durante más de 360 días, precisamente ganándole la batalla a la muerte en contra del coronavirus. Y es que hoy es el día de los médicos aquí en Estados Unidos y vamos a celebrarlos como lo que son, héroes que por amor a su profesión luchan cada día por nuestra salud y nos regalan más tiempo para seguir al lado de nuestros seres queridos. En este momento miles de ellos están trabajando y salvando vidas. Hoy en representación de ellos le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier Pérez Fernández y también al médico Daniel Linares. A los dos, felicidades en su día y muchísimas gracias. Gracias. Doctor Pérez Fernández, felicidades como decíamos. Y la pregunta para ustedes, ¿por qué eligió esta profesión y qué significa para ustedes? Bueno, yo creo que es una emoción que nos llega a todos desde edad joven. Y para la mayoría de nosotros es una vocación de servicio, es algo que nos llama la atención. A mí particularmente desde niño me llamaba la atención. Y bueno, después tuvimos la fortuna, ¿verdad?, de poder ejercer esta profesión que realmente amamos. Y yo creo que particularmente estoy muy agradecido por la oportunidad. Y por supuesto, es algo que me sigue encantando cada día más. Agradecidos nosotros, doctor, que tenemos la fortuna de que usted esté salvando vidas, específicamente durante la pandemia, que ha sido muy difícil para todos ustedes. Esta pregunta es para usted, doctor Linares. Como médico, ¿qué lección le ha dejado esta pandemia? ¿Qué lección le ha dejado? ¿Qué frágil puede ser la vida? O cuán poco a veces sabemos de la medicina. O sea, este virus de veras nos tomó de sorpresa. Y desafortunadamente tengo que decirle a ustedes que en mi hospital donde yo trabajo han muerto cuatro doctores. Murieron cuatro y dos de esos eran casados, hombre y mujer, y eran mis amigos. Y la lección que tomo de esto es que hay tanto que aprender en la medicina. Y no sé, es difícil decir porque este año, el año 2020 fue intenso, fue bien intenso. Y lo único que he aprendido es, no tomen nada for granted, como decimos en inglés. Y vamos de veras a estudiar y a entender la medicina y entender estos virus mucho mejor de lo que sabemos ahora. Claro. Pues la verdad, muchísimas gracias a ustedes dos. Les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta incansable labor que han hecho. Y además, pues, no tenemos palabras para poder describir este agradecimiento que sentimos por ustedes. Quienes sí tienen esas palabras, pues es gente de nuestra audiencia que tiene un mensaje también de agradecimiento para con ustedes. Y nos gustaría, pues, presentárselos a continuación. Ser migrante, madre soltera de tres y combatir el cáncer no es nada fácil. Pero he descubierto que siempre aparecen ángeles en nuestro camino. Y esos ángeles, con esas alas maravillosas dispuestas a arroparnos y abrazarnos en el proceso, son nuestro equipo médico. Como a muchos, yo fui afectado por el COVID en diciembre del 2020. En enero del 2021, mi papá falleció por COVID. Pero no puedo dejar de dar gracias a todos aquellos ángeles de batas blancas. Toda esta gente que prácticamente da su vida por cada paciente que entra en hospitales. Los que en realidad nos han protegido son nuestros médicos y enfermeras. Primero Dios, que ha usado, por supuesto, a estos ángeles para ayudarnos a combatir esta pesadilla. Nosotros somos sobrevivientes del COVID-19. Y hoy en el Día Internacional de los Médicos, queremos agradecerles a esos guerreros que en realidad estuvieron ahí apoyando a todas las comunidades. No hay palabras para agradecer a los profesionales y médicos como mi papá, que el año pasado se enfermó, es médico y ahora volvió a trabajar y está ayudando a todos los que necesitan. Gracias a todos, de mi corazón. Vengo a darte un fuerte abrazo virtual en agradecimiento a todos los que haces por nosotros día a día en plantas de tus conocimientos para que nosotros estemos bien y curados. Gracias por estar en la primera línea de batalla y con este tema del COVID, la cual nos ha afectado muchísimo. Muchas gracias por tu sacrificio y por todo tu amor. Gracias por su esfuerzo, por su sacrificio, por su amor. Gracias por todo lo que han hecho a ustedes y también a todos los médicos que están en casa y aquí en el país y alrededor del mundo. Esta labor tremebunda en donde ustedes se han sacrificado, han expuesto incluso hasta sus familiares. Así que muchísimas gracias, doctor Pérez Fernández y también doctor Linares. De veras, en serio, desde lo más profundo de nuestro corazón y en nombre de todo el equipo de hoy día, les queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por esa residencia. Y por supuesto también pensamos en quienes se adelantaron, quienes estuvieron en la primera línea, en su memoria, para ellos y para sus familiares.